y esa gente que tal en este vídeo vamos a hacer un montón que no subo vídeos editados sabéis que estoy trabajando mucho y me cuesta un triunfo editar vídeos que es que es mucho tiempo y entonces le voy a pinzar a este porque es que tengo a los árboles súper desordenados os explico el año es malísimo es malísimo porque he hecho cosas muy 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 básicas o sea he hecho muy poquito este año y lo poco que he hecho ha sido no estaba grabado he hecho cosas muy muy básicas un pequeño pinzado un trasplante tonto o lo que sea o sea no he grabado nada por falta de tiempo y luego por falta de tiempo pues tengo a los árboles despendolados en este árbol iba a coger otro para hacer el vídeo vale os explico por qué cojo este he cogido este porque me toca rehacerlo me toca rehacerlo vamos a pinzarlo voy a ver lo aprovechable porque es que ha habido una cosa que se llama filomena y la filomena según tengo entendido no creo que no solamente me ha pasado a mí la filomena se ha cargado colecciones yo árboles míos que pensaba que no 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 iban a ser afectados por el frío de la filomena se me han muerto y árboles importantes o sea es de hecho hay uno que me duele muchísimo porque es un arce y es el único arce que no le hice ni la poda ni el desfoliado de otoño y de todos los arces que tengo el único que se me ha muerto es ese y es un arce que me duele en el alma así que las podas y los desfoliados de otoño viendo que los otros arces no se han afectado en nada siendo de la misma casi de la misma variedad pues de hecho uno más delicado que ese diría que funciona vale diría que funciona bueno sobre todo pues eso cuando el que es más fuerte que no le he hecho esos trabajos es el que las ha palmao y otros que son más delicados que si les he hecho ese trabajo porque eran quitarle cuatro tonterías y ya está esos están funcionando de hecho uno de ellos bastante fuerte el que más odio pero bueno ya fuera de eso fuera de eso vamos a pinzar a este árbol y vamos a ver qué es lo útil de él porque tengo ramas que se que creo que se han muerto vale vamos a ver lo que vamos a hacer de momento de momento las ramas triples que creo que no voy a tener que hayan salido este año las voy a quitar vale esta es normal una rama normal 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 y normal para los nuevos del canal en esto de bonsai cuando yo digo ramas triples son ramas que hacen trivedente que del mismo punto vale si por aquí viene la rama del mismo punto salen tres ramas una dos y tres y hay que bifurcarla hay que eliminar una y queda viene la rama por aquí dejamos esta dejamos esta dejamos esta y cortamos normalmente la del medio que es la más gorda vale para ir ramificando de más ancho a más fin vale entonces vamos a ir quitando un poquillo a lo a lo gore a lo gore porque el árbol no lo queremos tan heavy de todas formas he dejado una etapa de vigor vale entre el tiempo que no he tenido tiempo y luego otra de la razón de otra de las razones por las que tampoco los he tocado es por la filomena por ejemplo en este árbol estaba muy afectado de hecho ha tardado muchísimo muchísimo en brotar ha estado muy afectado hasta muy fastidiado no soltado no soltaba yemas se me murió el lastima 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 se me murió el granado de deleros el pobrecillo pues no aguantó la filomena vale es un árbol pequeño maceta pequeña he tenido aquí temperaturas pues casi de menos 20 grados durante 20 días han sido muy muy fuerte las bajadas aquí de temperaturas cuando cuando fue la filomena y las macetas se congelaron hay macetas que incluso se me partieron vale del frío se me partieron las óleas solamente una está bien las otras pues otras dos óleas me murieron o sea fue un destrozo total en definitiva mucho de mi colección pues se ha ido pues eso a la gran chingada se me ha ido y me toca pues rehacer colección los árboles que tengo limpiarlos como estoy haciendo este quitarle toda esa ramificación que ya está seca saber la parte que está viva vale de este árbol la parte que está viva hay muchas ramas pues que tendré que quitar ramificación fina que se me ha ido también a la gran chingada lo que más se suele ir es la ramificación fina perdón la ramificación fina o en este caso esta es la parte trasera la parte que más frío me ha recibido es la parte trasera la parte delantera es la que le ha dado más el sol y es la que más la que menos ha sido afectado pero la parte trasera que es donde yo la exposición la pongo a la cara y el sol lo tengo allí que es lo que ocurre que si yo tengo el sol aquí la sombra aquí y yo lo tengo expuesto para verse desde este lado aunque a veces lo giro vale pero en la filomena no lo gire la filomena no había dios que saliera ahí fuera todo elevado todo congelado y se quedó la parte congelada más todavía en este lado voy a ver si esta rama está viva pero va a ser que no parte quiebra con mucha facilidad esta parte no quiebra tanto vale parece que esta parte de aquí seguramente esté muerta pero pero no quiebra vale si no quiebra la vamos a dejar un poquillo esta tampoco parece que quiebre no parece que quiebre y como no me pide pan la vamos a dejar esta tampoco quiebra esta sí esta quiebra con facilidad esta se va fuera miramos la rama efectivamente aquí no sé si lo podéis ver como estoy grabando con esta cámara no lo puedo ver aquí no se ve ningún tipo de verde así que está totalmente seca sin embargo vamos a cortar esta un poco y esta tampoco se ve verde así que también está muerta aunque todavía no está seca del todo no está muerta vamos a quitar esta parte de aquí que donde más lo vamos a ver y está seco si esta parte también está seca esta está seca me va a tocar hacer una rama aquí esta rama es que he tardado años en hacerla esta rama he tardado años en hacerla y la verdad es que me hacía mucha falta pero bueno yo confío en que este árbol brotará fácilmente por algún punto está totalmente seca está totalmente seca bueno pues una rama que he tardado años en hacer se me ha ido a la gran chingada así que esta de aquí se va a ir fuera aquí voy a cortar aquí voy a cortar un poquillo pues para que me ramifique por ahí atrás si es que hay puntos donde quiera ramificar en algún nudo vale vale este igual se va fuera y esta está viva esta viva gran parte de la rama gran parte de la rama gran parte de la rama esto de aquí está muerto si está muerto que lástima que lástima muerto 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 esta me imagino también muerto y esta parte de aquí muerta efectivamente está muerta está seca y esta parte seca esta de aquí que está viva vale vamos a cortar por ahí a ver si en algún punto le da por ramificar esto de aquí está muerto también está muerto fijaos que yo aunque el árbol este que doble y tal si está muy seco va a partir si o también muy rápido pero habrá querido secarse hace poco vale habrá estado funcionando de reservas hasta que se ha muerto relativamente hace poco y ya está esta rama ya la tengo saneada vale todo lo que tengo ya me vale esta está muerta esta ramita está muerta y esta ramita la voy a captar por aquí y esta por aquí y esta por aquí y esta por aquí ahora mismo lo que hay que hacer este árbol va a ser otra vez realambrado entero en otoño vale este árbol este árbol ahora mismo lo suyo es recolocarlo y todas esas historias pero con el golpe que se ha dado en primavera lo mejor es solamente hacerle pinzados dejarle que brote a gusto no tocarle mucho las narices y no estropear sobre todo no estropear los nuevos brotes que vaya dando vale que me van a valer muchísimo pues este árbol hay que empezarlo pues eso no desde cero pero como si yo hubiera comprado un árbol en una tienda y lo tuviera que que cambiar el diseño totalmente el diseño en este caso no lo voy a cambiar va a ser el mismo pero tengo que volver a ramificar entero de aquí arriba que es la parte que más ha recibido el sol parece que es la parte que menos acusada está fijaos lo que son los árboles como hay una cosa importante hay una cosa que tienen los árboles que nosotros los humanos no lo tenemos evolutivamente los árboles me parece que se llama así aunque suene de esa manera los árboles tienen la capacidad de automovilarse es decir las partes que ellos ven que no es necesario mantener a favor de otras partes que si les es necesario mantener como partes que dan hacia el sol vale en vez de mantener todo el árbol lo que hacen es privan de savia a ciertas zonas para que las zonas que realmente les sirven para vivir que son zonas que les da el sol esas partes las dejan funcionando vale eso es una creo que no sé si el nombre técnico es así pero es automutilación nosotros no lo tenemos nosotros no llegamos y decimos ala el brazo este no me sirve me lo corto y tiro por otro lado que me va a salir otro brazo pues en este caso los los árboles evolutivamente si lo tienen vale tanto en ramas como en raíz nosotros nosotros vamos por otro lado sigamos después de esa curiosidad vale automutilación es así lo podéis ver en cualquier tema de de plantas y todo eso ponéis automutilación en plantas y seguramente os salgan referencias de ellos y el por qué lo hacen vale que viene a ser eso partes que necesitan y partes que no necesitan ellos mismos deciden esta la voy a cortar un poquito en alto porque es el nuevo ápice que tengo que hacer aquí porque aquí igual ahí tengo que hacer nuevos ápices esta la voy a cortar un poquillo en largo vale para hacer una rama aquí y continuar el árbol este y esta parte oh que es la que más me estaba costando hacer desde hace años pues esto es una rama totalmente nueva que me está costando un triunfo pues porque tiene poca fuerza la verdad esta rama siempre ha tenido poca fuerza pues me la verdad es que me fastidia haber perdido ramificación aquí por aquel lado no me fastidia tanto la verdad por este lado pues no me fastidia tanto que he perdido de momento esta entera hay no se ve ni una pizquita de verde está muerto muerto pero no muerto para un rato está muerto para siempre a ver si de estos muñones que hay por aquí el año que viene me da por mira este este brotecito me vale vale para suplir toda esta parte que he quitado pero sobre todo de los nuevos de estas ramas donde tiene ramificaciones secas que estoy quitando como por ejemplo esta de los nudos de este mismo nudo a lo mejor el año que viene le da por brotar que es lo suyo que es lo que me gustaría le da por brotar este año yo creo que poco más va a brotar aunque después del pinzado es posible y es que lo voy a tener que rehacer en otoño porque hay ramas que yo tenía para masificar aquí arriba tenía el abanico ya abierto y otras ramas aquí arriba para masificar entonces ahora las ramas de aquí arriba para masificar las tendré que cambiar de posición para abrir primero el abanico otra vez y luego después el año que viene que me vuelvan a brotar y volver a hacer la ramificación por aquí arriba como por ejemplo esta esta es una rama que me sirve para poner aquí arriba cuando esta otra estaba aquí abajo y ahora esta rama la voy a tener que colocar por aquí abajo para cubrir primero esta zona y luego ya de esas que me salgan otras ramificaciones en esto de bonsai yo recuerdo un libro que tenía vale cuando yo empecé en esto de bonsai fue hace un montón de años yo tenía un libro de una señora una autora una bonsaiista que era catalana era de barcelona por lo menos eso ponía en el libro y ella tenía una colección pues bueno en su momento a mí me parecía una gozada una flipada ¿no? el libro el libro era una barbaridad los ejemplares que ella tenía me parecían fantásticos actualmente sigo sigo conservando ese libro que lo tiene mi madre y de vez en cuando cuando voy de visita a mi madre pues lo veo por nostalgia y tal y me parecen pues unos ejemplares pues para la época eran buenos pero actualmente me parecen algo que se parece a un bonsai pero no son bonsai del todo o sea no llegan a niveles a los que ahora se llega en definitiva que en ese libro venían las historias de todo que era por lo que me encantaba a mí ese libro venían las historias de todos y cada uno de los árboles o sea no solamente el que sea la especie tal o sea una variedad pascual vale no solamente venía eso que era lo que menos o las técnicas de bonsai poco venía la verdad poco venía pero lo que más molaba era que cada árbol tenía su historia es decir este árbol se consiguió de esta manera este árbol ha pasado estas enfermedades en el año ya no sepas cuál este árbol sufrió una plaga de no sé qué y murió la mitad del árbol y por eso en la parte de derecha tiene maderas muertas que para aquel entonces no se estilaba etcétera o sea venía la historia del árbol los árboles no solamente tienen que ser bonitos los árboles tienen que tener alma los árboles tienen que este bonsai seguramente a posterior de este golpe tanto este como los otros cogerán mochikomi para los que son nuevos en el canal y no entienden de palabras por ejemplo mochikomi el mochikomi es una vejez especial que tiene el árbol una característica algo muy especial que hace que ese árbol no sea solamente una planta o un árbol bonito sino es un árbol que tiene como lo diría un empaque especial es como Richard Gere es como Richard Gere o el señor que lleva en la labranza pues muchos años ¿no? y tiene la misma edad que Richard Gere siempre Richard Gere va a estar más cuidadito más presentable y el señor que vive de la labranza con todo el respeto del mundo pues va a estar más castigado va a tener una piel más castigada que le ha dado más el sol etcétera y en bonsai lo que buscamos es la imitación a la vejez al castigo a a las inclemencias ¿no? pues este árbol después de este golpe se va a llevar pues eso un mochikomi más especial tanto este como otros árboles que tengo que lo han pasado mal ¿vale? a partir de ahora ya si empiezo un poco más a trabajarlos y poco más ya hemos pinzado esto ¿vale? este árbol tal cual está está horrible está feo pero ya le hemos quitado yo creo que todo lo que no vale todo lo que está seco se lo hemos quitado ya solamente es esperar a que el brote a que tire por donde quiera porque después de este pinzado el árbol le hemos obligado a a que tire a que vuelva a brotar seguramente que vuelva a brotar aunque ahora mismo ya no estamos en fechas de abonado que por cierto el abonado lo he cambiado ¿vale? el abonado a los árboles este año les he cambiado ¿por qué? me he tirado al líquido ¿vale? porque le va a hacer falta algo más rápido algo más potente después de esto que ha habido con la filomena ¿vale? entonces durante un tiempo seguramente los abone con abono líquido ¿vale? que lo reciben bastante antes es contraproducente con lo que yo defiendo que son los líquidos y tal pero en este caso veo conveniente que le vamos a echar que le hemos empezado con abono líquido hasta que se pongan todos como se tienen que poner y les metamos otra vez abono sólido ¿vale? el líquido está bien o sea vamos a ver no es una cosa que nos vaya a matar al árbol siempre y cuando echemos incluso dos menores de lo que recomienda el fabricante ¿vale? pero es verdad que el líquido nos cambia el pH el líquido es más rápido más asimilable que el sólido y el líquido hay que durante hay que echarlo más veces el sólido yo le echo por encima del sustrato y hasta que no lo veo deteriorado pues no lo vuelvo a echar sin embargo yo el abono que he comprado es una vez por semana o sea que con eso os digo en la caña que se le mete bueno pues ya con esto me voy a despedir hoy ¿vale? voy a volver a grabar vídeos ahora voy a volver a coger otro árbol me voy a poner al día pero voy a ir subiendo los vídeos según vaya podiendo por el tema de la edición quizás este esté totalmente sin editar lo meto al ordenador y fuera y así me quito de ediciones ¿vale? si veis algún vídeo feo o largo o lo que sea mmm no me reprochéis que sean tan largos que es que voy a intentar no editar el otro día estuve con Robert eh que tío más grande estuve con Robert Romero en la en Oliva cuando estaba eh pasando unos días de vacaciones y tal allí nos visitamos y me dijo sube vídeos sin editar como sea pues voy a intentar subir más vídeos que no estén editados cogidos de esta de esta del mismo móvil ¿vale? que en el en la cámara me me resulta más quitarle menos paja porque la edición es para quitar voces paja eh minutos etcétera pues voy a subirlo hasta el cual para que vosotros tengáis vídeos y a mí me cueste menos me gustaría que me dijerais en comentarios eh pues eso que que os parece el que no edite vídeos y mi consejo es que aunque le parezcan largos pues que lo vea poco a poco o lo vea salteando o lo que sea ya sabéis si os ha gustado el vídeo no ha quedado feo del todo ¿no? si os ha gustado el vídeo dadle a like muchas gracias suscribíos al canal recordad lo voy a decir varias veces recordad que vamos a tener una colaboración con Raúl Fraile vale eh con Raúl Fraile visitar su canal de setas divertiros aprendiendo cogiendo setas que es un tío que a mí la verdad me ha dado una muy buena impresión muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos